Saliendo desde abajo, con trabajo, con esfuerzo Viviendo en un infierno mientras escribo estos textos Intento hacerlo guapo en mi cuaderno con el Edu Quedando con el Víctor para desemar del pelu Sudo de Terelu, yo prefiero a Heidi Klum Goles como el Kun mientras me fumo unos Blum Empiezo como tú pero acabo como Shakur No rimo en un club, rimo en las calles como un club ¿Qué te esperas? Nadie me conoce, me presento, soy el Dela No tengo ganas de la fama, en verdad me la apela Quieras lo que quieras, tendrás que luchar Salí desde abajo pero una vez arriba no pienso bajar Madrid, zarras de suelo Botellas descorchadas, emociones e ilusiones por el cielo Que sepa el mundo entero Que vivo el día a día y que el rap es la vía que yo quiero Entre litros y trapis crecí Chatis y barras de hachís Al fondo unos mariachis hacen la melodía de la futura letra de este en sí Figúrate si caes y tienes que volver a levantarte Si no hay suerte y te distraes y la muerte te lleva por delante Yo hablo de aprovechar cada instante, confiar en tu gente Ladrón de guante blanco el mismo guante que pa' registrarte Detiene la gente, depende de ti mismo Y es abismal la diferencia entre poder soñar y estar al borde del abismo Esto es Tetuán, la mafia rusa Nuestras mentes ya se quedaron confusas Chica, ve quitándote la blusa No tienes excusas Tu pecho son mi musa Mis versos son mi música Nuestra movida es única Lúdica Y muy drástica Palizas en el FIFA O paliza por empástica Clásicas elásticas Esto no es América Mágica es la táctica para ganar la NBA Mucho más de práctica pa' ser un all-star Mucho más de métrica pa' poderme igualar Sudo de la estética, lo que me va es el rap Que es la única salida que le encuentro a este lugar Suerte de por vida Si no hay trabajo no hay dinero Y sin dinero no hay comida Yo solo espero encontrar la salida Haciéndote algo insólito Contaré con la mano Los amigos que necesito Para el combate Tantos como te fías Tantos pueden fallarte Mirra salió de un parque No quiero impresionarte Chanel y Delancón junto un punto y aparte ¡Suscríbete al canal!